¡Hola y muy buenas a todos! Bienvenidos a un día más de Xerran Wars. En el vídeo de hoy os llegó la apertura de cartas de Yu-Gi-Oh! Vamos con la segunda apertura de mini cajitas de Pesadilla Fantasma. Bueno, pues como os he dicho, vamos a hacer un unboxing hoy de mini cajas de Pesadilla Fantasma, la nueva colección de Yu-Gi-Oh! Ya hay en el canal aperturas de Pesadilla Fantasma y Yu-Gi-Oh! Si no habéis ido a ver esas aperturas, ir a verlas. Os la dejaré en una tarjetita ahí a la derecha, darle clic y podéis ver aperturas tanto de las cajas de 24 sobres normales de Yu-Gi-Oh! De Pesadilla Fantasma como las mini cajas que hice el anterior, hace unos días. Y también apertura de mini cajas para que veáis los ratios de estas cajitas, que son bastante buenos ahora en esta colección que ya viene siendo ya normal. Recordemos que la colección de Pesadilla Fantasma contiene 100 cartas nuevas, que serían 10 raras secretas, 14 ultra raras, 26 super raras y 50 comunes. Entonces, 24 de estas cartas también van a estar disponibles como raras secretas cuarto de siglo y hay una carta especial que estará solo disponible como cuarto de siglo, que sería la de los magos de lazos y unidad. Estas mini cajas es un producto que, por lo menos aquí en España, yo lo encuentro en tiendas de superficies como el Fenerable Corte Inglés. Y son cajas que vienen así, son un blister de cartón y vienen tres sobres dentro. Yo tengo la teoría de que, en colecciones normales por lo menos, tienen mejor ratio de aparición de rarezas altas como ultra raras, raras secretas o cuarto de siglo, la collector o lo que sea, en colecciones normales. He abierto cajas de Valiant Smashers y cajas de Maze of Millennia que no salieron muy buenas cartas de ahí y los ratios eran bastante bajos. Como son colecciones, digamos, entre comillas especiales, pues el ratio se conoce que no era el mismo. Pero de estas cajitas he abierto tanto de Dune, de Nexus Duelista, tanto de Age of Overlord, que he sacado ahí muchísimas cartas buenas, y ahora pesadilla fantasma que parece que los ratios vuelven otra vez a su cauce y vuelven a salir bien coger estas minicajas. Estas minicajas tienen un precio en torno a unos 12-13 euros y, bueno, vienen tres sobres. Pagáis un poquitín de sobreprecio, pero con la posibilidad de tener más posibilidad de tener rarezas altas como ultra raras o raras secretas, ¿vale? Yo creo que está bastante guay a la hora de coleccionar, digamos, o obtener cartas de rareza alta, porque cuando compras cajas, pues te sobran un montón de cartas comunes que, bueno, al final, bueno, al comprar una caja, pues tienes aseguradas las cuatro ultra raras, las dos raras secretas y tal, pero hay un montón de cartas que ya van a salir súper raras y comunes que van a tener muchísimas repetidas. Aquí, pues tienes más posibilidad de que te salga ultra rara, rara secreta y con la posibilidad de tener menos cartas comunes repetidas. Así que, bueno, vamos a abrir. Estas son ocho minicajas, ¿vale? La anterior apertura hice seis para equipararlas monetariamente a una caja de sobres. Aquí, por lo menos en España, las cajas de sobres andan sobre los 70-75 euros completas y, bueno, pues sería el importe en seis cajitas de lo que sería el equivalente monetario a una caja de sobres normales de 24. Ahora mismo he cogido ocho minicajas, que serían, te vienen tres sobres dentro, pues sería el equivalente en sobres a 8x3-24 a una caja de sobres normales, ¿vale? Serían aquí los mismos sobres que se vería en una caja de sobres normales. Y vamos a ver qué podemos sacar de aquí. Interesante. Vamos a dejarlo por aquí y vamos a comenzar la apertura, que si no ya me enrollo mucho la introducción. Y sé que a algunos no les gusta la introducción larga. Pero bueno, son cosas que luego me preguntan en los comentarios y es que si no, luego tengo que repetirlas y escribirlas. Entonces, pues así lo tenéis aquí y así ya os noto qué escribir. Empezamos la apertura. Primer sobre de estas minicajas. Asalto Rapaz. Laños Noir. A ver, ahí, que se vea. Crónica de Amadurez. Asalto Rapaz de Asentamiento. Maznáhuac, el dragón de la volada de la luna. Tenemos Arobrúiz Romero, súper rara. Vamos a ir dejando las comunes a un lado y vamos a dejar aquí lo que va saliendo, ¿vale? Fuerza X y Z, Pata Mística, Fusión Terrestre. Aquí en estas cajitas, pues si es una cajita mala, digamos, te vienen todos súper raras. Y si es una cajita buena, pues te viene por lo menos una Ultra o rara secreta. Stranger Big Bang, Colin Titulador Haze, Ammo de Ham, Lusinista Jugar al Ghoul. Y tenemos Espíritu de Yubel. Me ha salido muy poco de Yubel y de los Voiceless, me ha salido poquito. Así que, bueno, tenemos aquí Súper Rara, Espíritu de Yubel, Fusión Terrestre, Fuerza X y Z, Pata Mística, Oraciones de la Voz Muda. Vamos a ver. Siguiente sobre. Boom Match Moto Goblin, Archimodio Enfurecido, Stranger Big Bang, Bestia de Invocación Fantasma. Aquí tenemos Ultra Rara, Despertar de Beidos, que me faltaba en la colección de los Asheneth. La verdad que está súper molona esta carta. Ahí la tenéis, Ultra Rara, Fantasma de Tres Ojos, Curación Arobru y Mezca Arobru, y casi nada por la Eternidad. Ya esa cajita ya salió bien, porque ya tenéis una Ultra Rara. Si encontráis estas cajitas, pues en vuestros establecimientos donde las veáis, pues si las podéis comprar, yo compraría por lo menos dos cajitas para tener asegurada por lo menos una Ultra Rara o una Secreta. Porque si cogeis una cajita y os sale una cajita de súper rara, pues entonces ya habéis palmado ahí. Peluna Blanco, Magnawa, Endotelande Bastasma, Asalto Rapaz. Tenemos segunda Ultra Rara, Dug de Choque Moto Goblin, esto a mí me faltaba en la colección. Segunda Ultra Rara, esta cajita ya rentó. Ahora si nos damos muda, provisión de emergencia, ofrenda carne definitiva, pues nos damos muda. Es raro que haya dos hits, digamos, en una misma cajita, ¿vale? Una vez que sale un hit de Ultra Rara o Rara Secreta o lo que sea, es raro que haya otro sobre bueno. Pero bueno, hay más posibilidades en coger estos tres sobres que no son sobres de caja normal. Echicero de Sebek, Asalto Rapaz, Procesión del Carro de Té, Min Despedida de la Moto Goblin, super rara, pero está guapa, ¿eh? Tricornio, Fantasma de los Tres Ojos, Asalto Rapaz, Fusión Terrestre y Siguiente, un besito. Estía Enloquecida, Muku Muku, Amo de Ham, Bonito de Orgeis y Alaguriz Romero. Uy, que se distorsiona. Esto tengo la persecución del Ajo de Serpiente, Oraciones de la Voz Muda, Plaga de Cien Pies y Mezcla Arobrú. Ahora llevamos dos cajitas. A ver, hay algunas veces que vienen muy pegadas, y otras veces que vienen poco pegadas, pero Asalto Rapaz, Lanius Noir, Crónica de Madurez, Asalto Rapaz de Asentamiento, Arobrú y Rosalina, super rara. Castaneda para la Eternidad, Fueg X y Z, Vanata Mística, Fusión Terrestre. Vamos a ver. Recuperador de Tiempo, Estranger Big Bang, Guaritador Haze, Amo de Ham. Tenemos la Gran Juelga de Moto Goblin, Ultra Rara. Aquí está, esta caja, esta también rentó esta caja. Materialización, Gran Estampida, Caurya de la Golondrina, Plaga de Cien Pies. Y último sobrejito de esta cajita. Illusionista Jugar Al Ghul, Boom Match Moto Goblin, Archidemonio Enfurecido, Zanger Big Bang, Dolor de Pesadilla con Yuvel ahí. Fuerza X y Z, Vanata Mística, Fantasma de Tres Ojos, Recuperación Arobrú. Pero fijaos que hemos sacado Tres cajitas y en las Tres cajitas ha habido por lo menos una Ultra Rara. Vamos a continuar abriendo. Ahí, Tres Obras. Nos quedan cinco cajitas. Partición del Tarroete, Amo de Ham, Uncuadrón de Caída Libre Goblin, Dragon Magmacho. Tenemos Yuvel, el Eterno Defensor Amoroso. Mirad, esta me faltaba también en la colección. Ultra Rara, muy buena ahí la carta. Yuvel, Eterno Defensor Amoroso, muy guay. Eterno Favorito, Materialización, Caurya de la Golondrina, Fusión Terrestre. Ahí logramos sacar una 4-3 anterior, hombre, que en la anterior apertura sí que ha salido una. A ver si sale. Guardián de la Oscuridad, Crónica de Madurez. Néstida de Invocación Fantasmal, Magnawa. Tenemos Cláter Estruendo Motogoblin, súper rara. Provisión de Emergencia. Curación Aorobru, Avertible y Mezcla Aorobru. Y el último sabercito. Nos quedan 4 cajitas todavía. Más sopa de aura blanca. Vestia Enloquecida, Recuperación del Tiempo, Acepto Rapaz. Muros de la Tumba Imperial. A ver que se vea. He olvidado la Golondrina, Gran Estantida Motogoblin. Espectacular Prescusión del Joder Serpiente. Fuerza X y Z. Y aquí vamos abriendo. A ver. Está fuerte esta. Vale. Los tres roquillos. A Santa Rapaz, Daniels Noir, Boom Match Motogoblin, Lampa La Pez. Lusinista Juego de Al Ghul. Aorobru de Rosalina. Estantida Motogoblin. Manada Unida. Lago Enchufe de Basura. Tricornio del Concierto Cacofónico. De momento, pues vamos bastante bien. Se me ha ocurrido por ahí alguna súper rara, pero bueno. Guadalentiturador Haze. Prince y Pug. Guardián de la Oscuridad. Escuadrón de Caída de Goblin. Asaltarrapaz, Witte de Exploración. Fuerza X y Z. Catasmo de Tres Ojos. Plaga de Cien Pies. Dragón Enchufe de Basura. Y a ver aquí si sale algo. Dragón Mag Macho. Leronita Juego de Al Ghul. Muku Muku. Prince y Pug. Tenemos por cuestión Magia Espectro Yamarashi. A ver, no todo puede ser ultra raras, pero bueno. Provisión de Emergencia. Eterna favorita. Batata Mística. Fusión Terrestre. Pero fijaos que ya he abierto bastantes cajitas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y en todas me ha salido por lo menos una ultra. A ver si sale alguna secreta o un cuarto de siglo. Que sería óptimo. A ver. Pero bueno, me ha salido bastantes que no tenía. Así que estoy bastante contento. Vamos a ver. Abas del Tarrapaz. Asentamiento. Dragón Mag Macho. Rino Real con dragos esgañosos. Mar sopa de Laura Blanca. Tenemos Terrores del Poz Raíz. Coraciones de la Bormuda. Caury de Golondrina. Plaga de Cien Pies. Eterno Favorito. A ver si le he hecho sobre. Bueno, el titulador Heise. Este de Invocación. El Magnawa. Es cuando me ha quedado el libro Goblin. Me ha quedado la Casa de Cera. Súper rara. Cuarta X y Z. Bata Mística. Rastrofina de la Bormuda. Repentamos a tus ojos. Vamos a ver. Dragón Mag Macho. Me ha meto todo el Devastasma. Muku Muku. Señor Big Bang. Y tenemos Elevación de Magia Subida de Rango Fuerza a Salto Rapaz. Madre mía, qué nombre. Súper rara. Bueno, estas dos cajitas han sido flojitas. Bueno, estas ya las voy a pasar. ¿Vale? Para no liaros. Han sido flojitas las dos últimas. Pero bueno. Uy. Que hay algunas. Están súper pegadas. Ahí. Tres. Vamos a ver. Vamos de Ham. Rhinoreal con lados engañosos. Guardián de la Oscuridad. Más ropa de gura blanca. Várea de la voz muda. Esto también me faltaba. Está súper guapa la ilustración de esta carta. Fijaos. El texto también que tiene. Un texto bien extenso. Dentro de poco ya no sé si cabrán en los textos. Porque me tengo unos textos últimamente. Que fijaos. Fijaos desde esto. Ahora viene la guarmuda. Provisión de emergencia. Van a panística. Y por aquí tenemos guanetiturador. Geis. Levento Tlamp. Pez luna blanco. A ver. Voy a poner aquí las cartas y se me caen. Magnawa. Mirad. En gran entrada. Moto Globling. Que esta ya me salió. Pero aquí le tenemos secreta. Por fin una secret. De la entrada a Moto Globling. Perfecto. Juración Arogru. Dragon Chifre de Basura. Avertible. Y asentorrapaz. Y a ver aquí. Ilusionista. Jugar al Ghul. Lamparapé. Dragon Magmacho. Vinci Pug. Tenemos Arogruid Magnolia. Esplanador de la voz muda. Horación de la voz muda. Elemento oscuro. Es el eterno favorito. Y última cajita. Últimos tres sobres. A ver que me sale por aquí. Últimos tres sobres. Estranger Big Bang. Vinos real con daños engañoso. Dragon Magmacho. Existero de Dezebek. Tenemos Dolor de Pesadilla. Súper rara. Plaga de Cien Pies. Eterno favorito. Fuerte X7. Tarta Mística. Y aquí. A ver. Más sopa de laura blanca. Escuadrón de Caída Libre Goblin. Dino real. Se trata de Despertar de Beidos. Que este. Eh. Sí. Me ha tocado dos repetidos. Dos Despertares de Beidos. Ultra rara. Dragon Chufre de Basura. Elemento oscuro. Tricornio. Y asalto rapaz. Y. Aquí en este último. Hechicero de Sebek. Hasta aquí no creo que salga nada. Pero a ver. Tenemos a la Bruid Romero. En. Súper rara. Materialización. Estampida. Y tal. Bueno. En conclusiones. Estas cajitas ya tienen ratios bastante buenos de aparición. Vemos que. Si hubiéramos comprado una caja de sobres normales. Pues bueno. Nos hubieran salido cuatro ultra raras. Aseguradas. Y. Dos. Raras secretas. Aquí hemos tenido. Pues. Una rara secreta. Que ha sido la gran entrada. Moto Goblin. Que está muy bien. Como rara secreta. Y hemos tenido. Gran cuelga de Moto Goblin. Como ultra rara. Luego de choque Moto Goblin. Como ultra rara. Hemos tenido. Dos despertares de Beidos. Como ultra rara. Y. Un. Eterno defensor amoroso Yuvel. Como ultra rara. Hemos tenido. De. Pues eso. De ocho cajitas. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Han salido. Algo. Algo interesante. Vale. Todo esto. Así que. Yo creo que. Los ratios. De estas cajas. Están bastante bien. Así que. Si las veis. Cogerlas. Porque está bastante guay. En plan. Bueno. Pues si os apetece. Os pilláis dos cajitas. Y. Seguramente. A ver. Puede salir una caja. Que se hagan solo ultra raras. Pero. Por lo general. El ratio. Es bastante bueno. De aparición. De cartas. Interesantes. De ultra raras. Y rarezas altas. De. De las secretas. Y tal. Ya os digo. Que en la anterior. Me salió una quarter centurie incluso. Así que. Yo diría. Que está muy guay. Para conseguir. Rarezas altas. O cartas que busquéis. Rarezas altas. Puede saliros una princesa. Prometeica. Y tal. O los. Cartas que actualmente. En el meta se llevan. Y que. También son caras. Así que. Si lleváis estas cajitas. Yo no dudaría. En cogerme un par de ellas. Y bueno. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Cualquier cosilla. Me la dejáis en los comentarios. Como siempre. Si no estáis suscritos. Si no os suscribís a mi canal. Dale al botón de suscribirse. Y al botón de la campanita. Para que se vayan a subir un vídeo nuevo. Si os ha gustado el vídeo. Darle un like. Y cualquier cosilla. Como siempre os digo. Dejádmela en los comentarios. Darle like al vídeo. Que me apoyéis un montón. Y es gratis. Y os dejaré por aquí. Un vídeo recomendado del canal. Y el botón para suscribirse más fácilmente. Y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.